entre uno y otro. En el caso de Leonel y de Gonzalo, los separa un punto. Y ya Leonel tiene cómo presentar sus alegatos en el Tribunal Superior Electoral. El gasto público se incrementa hasta más de 50% en los años electorales. Imagínate ese déficit de 15 mil millones para el presupuesto del 20. ¿Cómo se va a disparar? El año que viene nos van a sacar los chelitos de los bolsillos en nuestras casas. Antes de ganar un centavo, nos van a sacar los chelitos de los bolsillos. Quiero felicitar también en el día de hoy al profesor Hipólito Martínez en Santiago Oeste, que fue el más votado, el que alcanzó la mayor cantidad de sufragios a su favor para la candidatura por el PLD de Santiago Oeste. Más que merecido el triunfo, durante una década luchó por hacer, por cambiar de estatus a esa parte de Santiago. Elevó de categoría a Santiago Oeste, Distrito Municipal, y la gente, los habitantes... Felicitemos también a Mayovanex Martínez, a Héctor Ramírez. Héctor Ramírez, Félix Michel. Félix Michel, que es parte ya de este espacio. Exactamente. Trabajaron duramente y, bueno, vienen trabajando por años y el trabajo que les queda es aún mucho más. ¿Te puedo leer esto de la Junta? Bien rapidito. El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente magistrado, Julio César Castaños Guzmán, ofreció este lunes una rueda de prensa en la cual informó que la institución no tiene ninguna oposición en que los códigos, fuentes y el software del voto automatizado, utilizado en las primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, sean auditados y revisados. Eso debió decirlo antes. Respecto a la presentación de resultados a nivel de distritos municipales, el presidente de la Junta Central Electoral explicó que en el cuadro de presentación de los resultados en esos distritos municipales, lo que se hizo fue, desde el punto de vista informático, que la cantidad de votos emitidos fue presentado por el total de niveles que llevaba cada distrito municipal, que eran cinco. En ese sentido, la casilla correspondiente al número de votos emitidos en ese distrito municipal, en realidad refleja los votos emitidos en ese distrito para los cinco niveles de elección. El presidente de la Junta explicó también que la presentación de ese dato no afecta en ninguna medida el resultado obtenido por cada precandidato ni los totales correspondientes a cada mesa, los cuales fueron transmitidos en vivo a los partidos políticos y medios de comunicación. sin ninguna interrupción hasta que terminó el proceso a las 2 a.m., a las 2 de la mañana, no como antes, que empezaban a contar a las 7 de la noche. Nos acostábamos. Y una semana después, todavía estábamos hablando de gente. No, y tú te acostabas con un candidato ganando, al otro día tú te levantabas y ganó fulano. Pero ahora que se gastó tanto dinero y no tenemos todavía un candidato presidencial. Se gastó mucho dinero. Dos mil millones de pesos. Mucho. Y eso, antes que nos vayamos, Farideh Raful, que tú sabes que ya resultó ser la candidata a senadora por el PRM. Ya lo sabíamos antes de las primarias, porque nadie le hizo oposición a ella. Ah, ok. Eso fue reservada para ella. Tú sabes que no, no fue reservada. Ella participó en el proceso. Contra nadie, contra ninguno. Era Farideh y ninguno. Ella, Farideh decía hoy, ¿qué haremos? O sea, con el derroche de dinero que hubo en estas internas para enfrentarse entre ellos mismos, ¿qué haremos para el 20 nosotros? El PRM no va a tener dinero para enfrentarnos, para enfrentar al gobierno. Ella dijo, si eso fue en unas internas, imagínate en unas presidenciales. Es lo peor de ahí. Y los muertos se van a contar por docenas. Ay, no, Dios mío, no diga eso. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Bye, bye. Sean felices, traten, disimulen. Habrá tema electoral por muchos días. Sean felices. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.